Muy buenas personas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el análisis de la aventura gráfica Full Throttle Remastered. Para quien no lo sepa, es una aventura gráfica que en su momento sacó en el año 95 LucasArts. Y bueno, ahora la han cogido y la han remasterizado con gráficos actuales. Y bueno, yo creo que tiene un buen point. Merece la pena verla. Venga, vamos para allá. Hoy os traigo el análisis del remaster del juegazo de LucasArts Full Throttle. Estamos ante un juego que es un lavado de cara de una aventura gráfica Point & Click del año 95. Esta nueva versión ha sido desarrollada por la empresa Double Fine, que fue fundada por Tim Schaffer, el cual fue diseñador responsable en su momento del juego original en LucasArts. y muchos más clásicos de esa misma empresa. Siempre que pruebo una versión remastered de un juego clásico, he de reconocer que la miro con un poco de escepticismo. Me adicciona a lo retro, muchas veces condiciona un poco la opinión sobre este tipo de juegos. Pero bueno, intentaré sin imparciar este esta vez. El juego original fue creado hace más de 20 años por LucasArts, usando el motor SCUM. La historia estaba ambientada en los Estados Unidos, con unas animaciones estilo cómic con planos muy peliculeros, que en su momento llamaron la atención de mucha gente. Aportaba la novedad para su manejo de un menú de acciones que aparecía cuando ponías el cursor sobre los objetos sobre los cuales podías interaccionar. Para los que no conozcáis este título, su argumento está genial. Se trata de una historia ambientada en el mundo motero, donde una banda liderada por nuestro protagonista, el señor Ben Throttle, se mete en problemas. La historia se complica con un asesinato de por medio. Toda esta trama da lugar en una serie de situaciones en las cuales nos tenemos que desenvolver hasta llegar al final del juego. Han respetado el estilo peliculero del título original, añadiendo gráficos en HD, puedes llegar incluso a ponerlos en 4K. Han redibujado personajes, escenarios y también el apartado sonoro lo han remasterizado. Este juego, con muchos otros remasters, permite alternar entre los modos clásicos y remasterizado, tanto el audio como la imagen. Además, dentro del juego se incluye un navegador de arte conceptual y comentarios de los creadores originales del juego. Como pegas que le veo a este juego, solo una, que ya tenía el título original, su corta duración y su facilidad. En su momento tuvo muchísimas críticas por este motivo, pero no impidieron que se convirtiera en un título de culto, entrando en el grupo de aventuras gráficas de LucasArts que forman parte de nuestros recuerdos viejunos. Algunos puntos del juego les han dado un toque arcade muy interesante. Esto hace que el juego, en su conjunto al final, sea bastante variado y bastante interesante. Aunque para mi gusto, yo habría quitado tantas escenas cinemáticas, que hace que, bueno, están bien, porque te meten mucho en la historia, pero hace que, porque a veces sea un poco pesado, la verdad. Este remaster cumple su función correctamente, han respetado el original, han mejorado los gráficos y sonido, y aunque mi condición viejuna siempre me hace mirar a la versión original y preferirla, en general es un buen remaster, ¿vale? Es una buena versión remasterizada, que merece la pena tener si eres fan de las aventuras gráficas de LucasArts. Full Throttle ha sido lanzado para PS4, PlayStation Vita y PC al precio de 14,99 dólares. Las versiones de Mac y Linux llegarán un tiempo después de este lanzamiento. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os gusta el vídeo, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Suscríbete al canal!